Harina de trigo de San Antonio Claro, acá tenemos, siempre venimos mostrando, porque a mi me parece que es la mejor forma de graficar Bueno, acá lo que tenemos en mi poder, esto es trigo Esto es lo que se produce en el Valle de los Pericos y también en lo que es la zona de Palmazola, del Piquete, en la zona de San Pedro de Jujuy Inclusive acá en el remate vas a poder obtener o conseguir trigo Ahora, con esto vamos a obtener, ya vamos a ver en imágenes, obviamente, todo el proceso para obtener lo que es la harina Es decir, de acá lo que obtenemos es esto Sí, ¿y eso se hace en Jujuy? Esto se hace en Jujuy, esto se hace en Molinos Río Blanco, que está en la localidad de San Antonio Es una planta procesadora que está trabajando de hace 7 años Pero no solo esa es la novedad, es decir, vos lo que tenés acá es el trigo También vas a obtener lo que vendría a ser, lo que se conoce como afrechillo Eso es para los animales, ¿no? Esto es para los animales Sí Por ejemplo, este es un producto para las vacas ¿De afrechillo? Que se obtiene del afrechillo Pero ya vamos a ver cómo en todo el proceso que se hace con el trigo, de que llega la planta Que se hace unos análisis, que después pasa por una serie de maquinarias Ahí está la imagen Claro, ahí están, ¿ves? Vamos a poder ver cómo esta tarea, este trabajo que hacen los técnicos Que hacen unos 40 operarios que trabajan en la planta Siempre hablamos de la mano de obra Bueno, ustedes van a poder ver en síntesis Cómo es toda esta cuestión relacionada con lo que es la producción de harina A partir de lo que se produce también en Jujuy Porque antes la harina había que buscarla de otros lugares Es decir, no se conseguía acá en la provincia de Jujuy Bueno, ¿vamos a verlo? Vamos a ver Hablamos con el ingeniero Eduardo Vestani Que trabaja en el Molino Río Blanco Y él nos explica la primera parte de cuándo llega el trigo Los análisis que se hacen Y también lo que vendría a ser la primera parte de este proceso Para obtener lo que tenemos acá Que es harina en la localidad de San Antonio Lo primero que hacemos es Bueno, llegan los camiones Los calamos, tenemos un calador Se los cala Se saca la muestra Que esta sería una muestra de trigo Acá tenemos una Y bueno Y de ahí viene para el laboratorio Y acá empezamos con esto Por ejemplo, este es el hidrómetro Sacamos la humedad La humedad Después se lo Después este trigo Bueno, primero se verifica Basura Si está picado Bueno Como este es trigo nuevo No hay problema Está muy bueno Después se lo Se lo muele Para sacar la muestra Se lo tamiza Se saca Se obtiene una Una muestra de harina Que se Se lo Se lo lava Y bueno Se lo procesa acá Para sacarle el gluten Y ahora también se le mide el falling Esta es la máquina de falling Que se usa en estos tubos Y bueno Y se obtiene el falling Que son los dos análisis principales Que se le hacen A la harina Depende de la calidad Bueno Carlos Ahí veíamos los análisis Después eso pasa a la planta Claro, eso llega a la planta Que es una planta Que ustedes pudieron ver Por imágenes Del dron de Luis Cardoso Donde muestra la planta Entonces llega esa planta Se recoge Una parte Porque esto es lo que llega Vamos a poder ver Que tiene tal vez Algunos restos acá Generalmente de malezas Esas cuestiones Y después se va Y se hace un análisis Lo que vendría a ser Lo que explicó justamente El ingeniero Eduardo Bestani Donde van a ver El control de la humedad Porque la humedad Es importante Tiene que estar a 14 grados Porque si llega a estar A 18 grados Se empiezan a parar Las máquinas Se hace agua Es decir Hay una serie de controles Que se tienen que hacer Por eso es que se lleva Uno va a decir Pero como esto Para que lo llevas Al laboratorio Porque tenés que controlar Sobre todo la humedad Que es uno de los pasos Muy importantes Para poder Después Que mostraba justamente Eduardo Cómo se llega a los molinos Que ya vamos a ver Y cómo se van trabajando En lo que son los bancos Los bancos son unos rodillos Vos empezás con esto Que vendría a ser así Después que hacés toda la limpieza Y ya vas Cada vez vas obteniendo Este Más fino Mira Cada vez es este Un poco Más diluido Más suelto Si se quiere Mirá cómo va terminando Hasta que llega esto Que en realidad es la harina Es triple cero ¿no? Es triple cero La harina es muy buena calidad Porque tiene muchas proteínas ¿Dónde se puede comprar El vecino Como un día? Bueno Esto lo podés obtener En el molino Río Blanco Que está muy cerca De San Antonio Antes de cruzar El puente en San Antonio Si vas de este lado A la mano derecha Ahí está el molino Río Blanco Y además Hay que tener en cuenta El precio Nosotros estuvimos el lunes Trabajando en el lugar En bolsas se venden 980 pesos Cuando vos conseguís En un mercado 1300 1400 Porque además Porque también Porque se ve favorecido El molino Porque si los productores En Jujuy Hacen trigo Entonces ¿qué permite? Tener menos costos En lo que son Con respecto a los fletes Un flete De Santiago del Estero Si vos vas a comprar Te sale más o menos 40 mil pesos Claro Para tener un equipo Con trigo Si lo compras En la provincia de Jujuy Como hace este molino Que aprovecha Que hay productores Que han decidido Hacer este tipo De producción de trigo En la provincia Bueno permite obtener Harina de buena calidad Vamos a presentar La segunda parte De la nota En la que no solo Nos habla El técnico Químico Eduardo Vestal Y sino también La ingeniera química Que trabaja en el lugar María Noel de Iana Ellos nos explican A ver como es la segunda parte De este proceso Para obtener harina Tenemos los 5 silos 1, 2, 3, 4 y 5 Estos son los chimagos Que se los para Para extraer el trigo Que caen en esta colectora Y acá se los va Se los va mezclando Por ejemplo Acá tenemos un trigo Más o menos Con uno bueno Con un trigo Apenas brotado Se los mezcla Para tener una harina De buena calidad Acá tenemos Una tamizadora Que ya lo empieza Ya empieza el proceso De limpieza Se lo va a limpieza Y de ahí pasa Un silo interno Ven que sube Por la noria Y entra un silo interno Esta es la calidad Ya que va a salir La harina La harina Ya lo tenemos mezclado Ya está procesado Los bancos Son la esencia De la planta Son los molinos De rodillos Bueno ahí Tenemos 12 bancos En total A donde se va Moliendo el trigo Entra la materia prima Que es el trigo Y este Pasan por distintas Etapas de molienda Hasta llegar Al producto final Que es la harina Y el afrechillo En este caso Que es nuestro subproducto Que es el afrechillo Y bueno el afrechillo Nosotros lo usamos Como materia prima Para producir Alimento balanceado O sea acá tenemos La cadena productiva Completa No es que vendemos El afrechillo Sino que lo utilizamos Para darle valor Agregado a otros productos Como el pelet De afrechillo Hacemos concentrados Para alimentos De distintos animales Que hay acá La recuperación También tenemos Equipos Que hay harina Muy fina Que se va con el aire Entonces tenemos Equipos que recuperan Esa harina Para aumentar Nuestro rendimiento Y bueno y finalmente El tamizado Que es a donde Se va separando La harina Del afrechillo Y por último El embolsado Bueno Carlos Me dijiste 980 pesos La bolsa La bolsa ¿Cuántos kilos Tiene la bolsa? 50 kilos Y vos lo que obtenés O sea estamos hablando De aproximadamente 20 pesos El kilo de harina 20 pesos Un poco menos De 20 pesos Y en el mercado Está entre 30 35 O sea mucho más barato Casi la mitad Lo que pasa Es que no están Con stock ¿Por qué? Porque todavía No empezó a salir El trigo Recién ahora Esta semana Por las temperaturas Recién empezó a salir Trigo Y entonces Recién ellos Van a poder empezar A producir Es una plata que está produciendo a full Porque esto es un alimento Que alguna vez Diego Debes acordarte A través de la historia Nos llegaron a decir Que éramos un país triguero Por excelencia ¿No? Entonces O se conoció La Argentina Obviamente ¿Por qué no volver? ¿Por qué no volver? A esto Pero para ir concluyendo Con lo que Nosotros logramos Y nos permitieron Los dueños Sebastián Daer Y el ingeniero Jan Lichak En el lugar Es poderle mostrar a ustedes Cómo en Jujuy También se produce harina De muy buena calidad A ver Yo voy a tratar No voy a pedirte a vos Diego Porque te vas a Yo tengo que seguir dando noticias Vos tenés que seguir dando noticias No tengo problema La mano blanca Pero te digo que es una harina De muy buena calidad Yo la puedo palpar Este Sí, suavecita Suavecita Y por supuesto Y si quieren para los animales Entonces obtenemos Por un lado la harina Por otro lado el afrechillo Esto es por ejemplo Para las vacas Y tiene muy buen precio Afrechillo compacto Claro Sí, una afrechilla Son derivados Además se hacen 12 productos En esta planta Para animales Claro Son animales balanceados Es una planta De alimentos balanceados Que también están trabajando Muy bien ahí en San Antonio Bueno Carlito Muchas gracias Por favor Un gusto como siempre